¡Gol! ¡Gol! ¡Canalero! 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 ¡Ochiqui! ¡Gol! ¡Porque vos sos un canalero de corazón! Gol! Mero para alta mete el centro pelota arriba! Pasó arriba el guardameta Por ahí, vamos a ver Gol Gol La tiene Hernández La va a meter allá, va a enfrentar al guardameta Viene Capital y nos tira el guardameta Leiva En corto, Lemus Luis Andrés abre la pelota Mete el centro, pelota arriba, viene el guardameta Se resbala Autoriza Gómez, árbitro central A media altura, corta a Lemus Aquí la tiene Capital y nos mete el servicio Largo, pero la pelota Se nota, autoriza el señor Gómez Aquí viene Arras de Grama para Lemus Mete el túnel Llegó Canisco Gol Gol Gómez, aquí viene Prince Mete el servicio, Leiva la ve pasar, le puso el pecho Hernández, trallazo fuerte Arriba Julio Varega, la baja Centro en el saque de esquina, Leiva la ve pasar, se quedó con la pelota, la suelta Hay protección allá, se duele Pachín Castillo Mete el centro Gol Gol Aquí da media vuelta, hace el recorte, no hay a que hacer, mete el centro, pelota arriba, el chicharra estaba muy rezagado Sonó el gorgoritazo del señor José Gómez Aquí viene Fernández, mete el centro, pegó en el paral, ahí por ahí llegaba el guarda, Betala, Leiva, le quedó a Prince López, va a tirar de larga distancia Contento porque hoy los muchachos hicieron cosas diferentes a las que hemos venido trabajando Van consolidando ya los conceptos que manejamos para cada partido Y pues prueba de ello la victoria de hoy Que conjunto con la pérdida de fraijanes en su casa nos permite poder retomar el primer lugar de grupo No es bueno hablar de ello, son humanos, cometen errores Pero la verdad deja mucho que decir algunas veces Hay que asimilar, son factores que están implícitos dentro de un partido de fútbol Y pues hay que saber lidiar con ellos Hoy nos sacan una tarjeta que la verdad no dijimos nada Ustedes están atrás de nosotros y se dan cuenta que nosotros sabemos comportarnos ahí en el área técnica Y pues desgraciadamente los protagonistas están dentro del terreno de juego Y pues hoy la verdad mucho que desear en línea que teníamos, en línea 1 Y pues ni modo, a veces hay que saber llevar todo eso Y pues no se puede hacer nada, ellos en el papel colocan lo que quieren Y nosotros no podemos hacer nada en contra de ellos Pero tenemos que aprender de todo eso también Y saber de que el equipo está para seguir luchando Dar los resultados que la afición quiere Hoy conseguimos dos goles de buena manera Y creíamos que podíamos anotar más Pero el equipo también tiene su mérito, el rival Y pues hoy estamos festejando que retomamos el primer lugar Y vamos a trabajar incansablemente para tener a Chiquimulía En lo más alto del fútbol de la segunda división Buenas tardes, un saludo a toda la afición que sintoniza el canal y nos ven acá Sí, por supuesto, cada partido aquí en el local y de visita Incluso se pone bastante intenso porque nadie quiere regalar los puntos, ¿verdad? Y hicimos lo que pudimos y gracias a Dios se nos dio el resultado, ¿verdad? Pues en esta ocasión quisiera dedicárselo a mi abuela Que ayer estaba de manteles largos, cumpliendo 81 años Y primero Dios, ahorita voy a ir a ver y tomar cafecito Y claro, es una jugada balón parado que se trabaja durante la semana Edwin Lemus corre junto conmigo en el punto penal El cual solo la pivotea y entro yo a cerrar la verdad No, que sigan creyendo en este proyecto Que cada uno de nosotros estamos dando nuestra cuota Hoy me tocó a mí aportar, ¿verdad? Pero tal vez no siempre fue así como en el partido pasado Pero que no les tenga esa duda de que no damos todo dentro del campo Porque siempre lo va a hacer La verdad es complicadísimo, como todos aquí en el local Sabes que nadie se quiere venir a regalar aquí Por la posición en la que estamos Y todo lo que nos competa, nosotros tenemos que sacar los resultados Y tenemos que ganar si o así Nadie se nos va a venir a regalar aquí Y así va a ser cada partido Principalmente a Dios y a mi familia Que siempre me está apoyando en las buenas y las malas Siempre va dedicado a ellos A pesar de todo, siempre han estado apoyándome Y es para ellos La verdad es que es una satisfacción grande Para mí, para mi persona Y para todo este pueblo que siempre nos viene a apoyar La verdad es que siempre le seguimos haciendo invitación Que vengan, que nos apoyen A pesar de todo, es poca la gente que viene Pero yo sé que vienen a apoyar de corazón Y que lo sigan haciendo Ya que a poquito vamos alcanzando el objetivo que tenemos trazados Porque vos sos un canalero de corazón ¡Soytos! ¡Galas! ¡Galas! ¡Suscríbete al canal!